Música Música أنا كين في عائلة بحرية أنا كين في ولد الديابة أنا ولدنا الديابة ما تزات ما كبرت لأنا ولا والدية من بعد تحولنا لصويرة بقينا في صويرة هنا واحد لمدة اليوميناء هذا عجبتنا صويرة بقينا فيها بقينا بقيت هنا تنخرج للبحر نخرج للبحر مع الواليد فالواحد لقيت وأنا نطيح ليا ديك الفكرة ديال الرحلة بقيت ليا ديك القاضية مزيانة فعلا أنا كينة عليها لعزة في المرسا حاضيني باش من باشنا ما نهرب ليهم فعلا قلستاعد وانا نسلت ليهم مخرجت من المرسا مشيت إيا ديك هاجرت وعني التعدبت فيها بزاعة أنا هو واحد دريس ما عرفت وقعه هو اللي قال لي يا راي واش تخدر تخرج معي هو عنده الفلوكة أنا ما عنديش الفلوكة يا ديك وانا نخرج أنا وياه مشينا قبضنا التاريخ هنا واش بيت أشمن تاريخ هادي بقينا هكاكو أحلين ديما جاب الله بعد الشتاء عطقتنا كينا الشتاء لقينا الشتاء قبضنا الماء كي ما شتاء؟ بقينا أتقادلين الماء خذي خصنا الماء من لي وصلنا دخلنا في الشتاء ولينا بي خير وعرا خير وصلنا وبدنا حوجنا وصبنا هاو وقبضنا التاريخ لأن أنا عربت ليهم هنا ماشي نقول لوا أنا قبضت عندهم شي ترخيز وإلا شي حاجة موسيقى 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 لأننا العربي اللي يتصحيحته تعود لنا قاسة بزاف عانوا بزاف البحر عانوا وقاسة ومرضوا وتقادلهم الخوبز وتقادلهم الماء تقادلهم كل شي عانوا بزاف عانوا بزاف بزاف بالليل و بالنهار رغم أن العربي كان قال لك كيحفر على الحشية دي الفلوكة الأيام تيحسب الأيام وتيحفرهم على حشية الفلوكة من بعد معيه وتقهرو ما بقاش كيقدر يدير ذاك الشي ولا وعير غادي تينتظروا الفاراج يمتي تباليهم اليابيسة يمتي تباليهم البر اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا بعد ما تعبوا وتقادلهم كل شي على العربي ويتاختروا وقتا ويتربها الحوت ويتشارحوا على الشمش بعد ما قادلهم القاز ويتشارحوا على الشمش ويتاخذوا بعد ما قادلهم قالوا ويتفتلو حبة أتي تفتلوهم ويتكموهم بعد ما تقادلهم القر هذا شي تقلولينا العربي بالزام والت El hombre es que no ha perdido mucho el dinero. Los niños ganan mucho. Pero no le dieron bien. Pero no le dieron. El hombre no le dieron bien. Pero no le dieron mucho dinero. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! En el mundo hubiera después de que en la vida la vida Y ver el bien y el mundo Y ver las vías y la vida Y a la gente la vida Y la gente no quería Y a mí me gustaría Y a mí me gustaría Y a mí me gustaría En mi vida Y a mi vida Y el pueblo Nuestro pueblo Porque el pueblo No lo podían Y no lo podían En el pueblo es una de las familias del pueblo. Hay que volver a los ciudadanos entre ellos y vivir a la edad. Hay una mujer, uno de los householdes y comienzos. No hay nada mejor que se alguien. La mujer es una mujer y una mujer, tiene que alguien. Mejor que la verdad es la verdad. No hay verdad. Y la verdad es que la verdad es que no te. Fue una simpleión sobre la rapidez. en la ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad. En la ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad, en la ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad, en la ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad, en la ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad, en la ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad, en la 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 ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad, en la 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 ciudad de Ciudad, en la ciudad de Ciudad, la camaraderie lui Finkle, en la ciudad de Ciudad de Ciudad, en la ciudad de Ciudad de Ciudad, ON la ciudad de Ciudad, li거� a volver a los hijos sus individuos, En un día, se acercó con los padres de su hogar y se ayudó a acceder a los padres de su hogar y se ayudó a acceder a los padres de su hogar. las personas son la que significa que el sarco del país se han generado hasta la parte del mundo si no pasan los epicentos de América al menos, como lo verticale a ese territorio del país hasta que se pueda continuar y así queda y quiera pensar en el hogar cuando se veía en el hogar entonces ha haber ganado las líneas y tan concretas para salir a la Francia que está en 1 o 8 y después En este caso, por ejemplo, yo me dejo a una vez que la ciudad de Guadalajara está en el campo. Entonces, en el campo de la ciudad de Guadalajara, se despegue en el campo de una ciudad de Guadalajara. Y aquí, la pregunta no es la que nos asimplí el ámbito de Guadalajara. El ámbito del ámbito de Guadalajara está esperando a haber éstecambal de los árbitros de su país. Como se está se estábile en la ciudad de Guadalajara. Aquí se estábile en una manera más fácil de la ciudad. porque creo que hay un gran esfuerzo para la historia pero por lo menos los estudios son los mejores y se sienten a este trabajo que hayan con la vida y el árabe como se sabe que hayan que llegue al frío y que llegue al frío y que llegue al río y que llegue al río como el árabe que llegue al frío como dice el árabe, siempre me gusta el árabe y siempre me gusta el árabe aunque el año tiene 70 años creo que después de escuchar y escuchar el árabe en la historia aquí en la historia pensaba que el árabe el árabe como dijo el árabe para la historia para que hayan que hay gente que se pueden lograr el árabe que nos nacimos en el árabe y conocimos que el árabe fue la historia de las relaciones de la historia de la historia y la historia y la historia de la historia de la historia de la historia en una suerte de la historia que abrió de la historia いい le photographs y el árabe Gracias por ver el video. Llegué un día a un día que vino una semana, fue héroe que vino a la habitación. El peor de mi gente se fue la gente de acá y me dijo que tres años aparecen capaces, pues no le quedó aquí. Me volvieron, yo tenía un día en su casa. En el rádió, mis trabajos tenían una día tres años. Ya no suena, no suena, no suena el río. Llegué más de mi vida. No me viajé a mi vida. No me viajé a mi vida. y eso si se quiera se quiera se quiera una vez se quiera no se quiera no te olvides activar el botón para que llegue el video de la presa